Y vaya que tenemos muchas denuncias aquí en nuestros espacios informativos. Uno, muy en particular, la basura. Y en esta ocasión, vean lo que hicieron habitantes de un sector del sur de Monterrey para evitar que se les arrojara. Desesperados vecinos de la colonia Independencia tuvieron que llegar al extremo de poner un anuncio para evitar que les dejen basura sobre la calle Moctezú. Textual, el mensaje se dirige a aquellas personas sucias que dejan los desechos en la calle, como si este fuera un basurero. ¿Tuvieron que llegara a ese extremo para que ya no les arrojen? Que la gente decidiera ya no seguir haciendo lo mismo. ¿Cómo estaba antes la situación? Uy, bastante fea. Sí, era mucha basura, demasiada basura. Ahora ya incluso vemos que la basura la colocan exactamente donde está la noche. Pues no deberían, ¿verdad? Porque precisamente por eso lo pusieron. Por años batallaron con los residuos que automovilistas y peatones dejaban al pasar. Al hacer caso omiso de no tirar basura, se vieron obligados a pintar este anuncio que les presentamos. El anuncio apenas tiene una semana, pero vecinos aseguran que con esta nueva medida que adoptaron, la problemática disminuyó. Sí, sí, tenían muchas camionetas y dejaban basura y todo eso, y aquí era una pestilencia bien fea. Ahorita ya no, ya se calmó. Antes no había orden para eso. No, no había nada. ¿Y el olor, cómo era? El olor llegaba hasta acá, siempre una vez la prendieron lumbre, hay una fogata que se hizo, ahí está todo el quemado, todo bien. Pero ya ahorita, ya desde que pusieron el anuncio, ese ya para acá ya no. De acuerdo a vecinos, el anuncio fue idea de ellos y del municipio de Monterrey. Sí, aún hay trabajo por hacer, pues siguen esas personas con malos hábitos, dejando basura en la zona. Y al momento en que cae la lluvia, ésta hace que las alcantarillas no permitan el paso del agua. Con imágenes del Caraguirre, Sara López, Noticieros Televisa.